Ahora quie mapa Ahora que el intento puedo dar retail Ahora que el intento puedo datar Ahora que el intento es estúpido Ahora que el intento es que mi amor Así canto, mi boca sucede Y así faltando Ahora que el intento es lo que es tu vas Ahora que el intento es que mi amor ¡Suscríbete al canal!